Yo en Londres y usted, y quiere verla, se la adelantamos aquí. Qué bonita, me gusta. ¿Cerremos su música? Ya pues, ayer me tenía Marco Antonio Solí. Bueno, él le cambió el ritmo. A ver. Mira a quién le tengo invitado. Katy Perry, que presenta su nuevo disco que se llama Prison, o Prisma en castellano, y este single que es, se llama Unconditionally. Incondicionalmente, en una evolución de la música que según los expertos, muestra que está para ser artista de verdad y no un One Hit Wonder, es decir, una maravilla de un solo disco. Katy Perry. Esta cabra es de verdad, es de verdad, ya tiene su trayectoria y tiene un bozarrón. Realmente canta muy bien. Pero fíjate que ha ido evolucionando hacia cosas un poco más profundas, melódicamente más difíciles, en las que luce todo su talento. Finalmente, Katy Perry se convertirá seguramente con el paso de los años en una estrella para seguir. Eso es lo que teníamos preparado para compartir contigo igual, con ustedes en sus casas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué menú te mandaste. Ayer te mandaste una camisa y te mandaste un corbatón. Este. A propósito. Sí. El beso de Gustav Klimt. Mire. Es que además es culto, lo tiene todo. Muchas gracias, Carlos Zarate. Me la regalaron y me dijeron quién era. Fíjate que le vaya bien, ¿eh? Chau. Chau. Carlos Zarate con la información internacional. Vamos con Pablo Norato. A los tribunales se presentó por fin, se dilató durante varios días, pero por fin se presentó un recurso de protección para impedir la aplicación del ranking de notas en la postulación a las universidades en el año 2014. Pablo Norato nos da detalles desde tribunales. Buenas tardes, Pablo. Hola, Iván. Buenas tardes. Paso.